entregarle la llave a Mónica. 50 familias de Delec cuentan ya con su casa propia, gracias al aporte del gobierno nacional con una inversión de 1.2 millones de dólares. Y este mismo momento, de manera simultánea en Marcabelí, también estamos entregando 30 viviendas a 30 familias, con una inversión de alrededor de 700 mil dólares. El presidente Guillermo Lazo, en el gobierno del encuentro, cumple con su compromiso de mejorar la calidad de vida de miles de ecuatorianos y ecuatorianas. En la entrega de 80 viviendas, 50 en Delec, Cañar, y por vía telemática, 30 en Marcabelí, El Oro. A continuación, las declaraciones del presidente. El 80% de las casas que hemos entregado ayer y hoy son a mujeres, madres solteras, madres abandonadas por sus esposos, madres como María, que hacen de padre y de madre. El primer mandatario aseguró que los beneficiarios, en su mayoría son mujeres, y reiteró su propósito en la lucha de la violencia contra la mujer. El 80% de casas entregadas son a mujeres, madres solteras. El gobierno destinó alrededor de 2 millones, según el informe de Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ricardo Narváez. En el gobierno de Lazo, trabaja para reducir el déficit de vivienda con un enfoque de género y sostenibilidad. Nosotros tenemos el propósito de luchar contra la violencia contra la mujer. Que cada mujer haga respetar su dignidad. Que tenga su autonomía económica y su casita propia, María, para que nadie se atreva a molestarla ni a decirle nada. Para Radio El Original TV, Abigail Echebel.